No hace que más que empezar el primer culto misionero orando por las naciones. Las naciones están revueltas alrededor del mundo, hermanos. Necesitamos interceder por las naciones. Pasen al frente, por favor, jóvenes, con las banderas. Alabado sea su nombre. Vamos a exaltar al Señor presentando a las naciones. Dice al Señor que no haya excepción de personas. No hay lengua, nación, que toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es el Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Toda lengua confesará que Dios es Dios. Todo uno es. Aleluya. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Vamos primero a orar. Vamos que todos levanten las manos al frente y oramos por estas naciones. Vamos a presentarles ante el Señor. Unidas como Dios quiere, en un salvo espíritu. Y acuérdense, hermanos, que le pide un tercero. Oh, bendito Padre de la gloria que estás en los cielos. Él es aquí, nos presentamos como iglesia, Emanuel, Señor. Unidas en un solo pueblo, un solo espíritu. No solamente, Señor, un solo ser, el amado a Ti, elevado a nuestro amor que llega hasta el trono de la gracia. Espíritu Santo, son los de los propios vientos. Aquí donde está cada uno de estas naciones representadas, Señor. Y las que no están, que no nos acordemos, Señor, también tú las sabes, Señor. Las presentamos a Ti. Intercedemos por estos pueblos, Señor. Por las naciones, Señor. Han caído, Señor. Hemos peñado, hemos fallado, Señor. Pero acuérdate que Tú eres un Dios fiel y verdadero. Que Tú quieres que la humanidad llegue al arrepentimiento sincero, Señor. Oh, Padre Santo, vamos a Ti creyendo que Tú oyes el amor de Tu pueblo, de Tu iglesia, de esos misioneros que están en cada una de estas naciones, de los pastores marochos, Señor. Esos misioneros que están en la iglesia. Esos misioneros que están en cada una de estas naciones, Señor. En el nombre de Jesús, sana el enfermo, Señor. Contra esa carga que se siente de él. Dale a las soberanías para que puedan poder cuidar, Señor. Vendiendo a las naciones todas, Señor. Todos los días se doblará. Y toda leyenda confesará que Tú eres Dios. Que Jehová una vez dice a Tu Palabra. Vendiendo a Dios. Le damos las pensiones sobre la muerte, Señor. Abre la ventana de los gobiernos. Bendiciones y ahora alegres, Señor. Para que puedan seguir soportando, Señor, a estos cielos allá en esta fila, Señor. En el nombre de Jesús creemos que Tu amor es ágate. Que Tu amor es incompatible, Señor. Que Tú amas a la humanidad. Que Tu amor es Ágate. Que Tu amor es ágate. Que Tu amor es ágate. Aleluya. Que Tu amor es ágate. Que Dios te quede soportando, Señor, Señor. Aleluya. ¡Oh! Que Dios te quede soportando, Señor. Aleluya. ¡AGUILA! ¡AGUILA! ¡Aleluya! 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 pensamos que derrotado el enemigo está y estaremos las naciones para la gloria del Señor retomaremos lo que nuestro es el nombre del Señor y estaremos las naciones para la gloria del Señor retomaremos lo que nuestro es el nombre del Señor vamos para nada, para que estamos con la gloria del nuestro lado y nos para pelear por más tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está retomaremos lo que nuestro es el nombre del Señor y nos para pelear tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está Quisaremos las naciones para la gloria del Señor Recomendaremos lo que nuestro es, el que no merece Dios Quisaremos las naciones para la gloria del Señor Recomendaremos lo que nuestro es, el que no merece Dios Amados, amados, para nada, para los amos Con la victoria en nuestro lado, el que no merece Dios Recomendaremos lo que nuestro es, el que no merece Dios Tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que el contrario en el que no está Amados, amados, para nada, para los amos Con la victoria en nuestras manos, el que no está peleado Tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que el lugar de nuestro es, el que no está Recomendaremos las naciones para la gloria del Señor Recomendaremos lo que nuestro es, el que no merece Dios Recomendaremos lo que nuestro es, el que no merece Dios Recomendaremos las naciones para la gloria del Señor Recomendaremos lo que nuestro es, el que no merece Dios Recomendaremos lo que nuestro es, el que no merece Dios Que Dios los bendiga